Mi nombre es Javier Abbas Cuñán y estudio Educación Parvularia en la Universidad de Los Lagos. Actualmente estoy cursando mi último año y el año pasado tuve la experiencia y la oportunidad de poder ir a España y realizar una pasantía en la Universidad de Málaga. La verdad es que la experiencia me cambió totalmente la vida y la forma de ver las cosas y pude fortalecer mucho más mi personalidad, además de fortalecerme en ámbitos académicos y en ámbitos personales. Te invito a conocer y a informarte sobre las carreras que tiene la Universidad de Los Lagos. Admisión 2020. ULagos, el impulso que buscas.